¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! No era un ogro, no había un pirata ni una princesa, no había un pitufo, ni siquiera estaba Mario Hart de combate. ¡No! Estaba ella, una linda hada madrina. ¿Cómo estás? Dile cómo te llamas a todos. Dile cómo te llamas a todos. Dile, no me dejes mal. ¿Qué pasa? ¡No puedes hablar! ¿Por qué? ¿Así naciste? ¿Acompañado de todo esto? ¿Entonces qué pasó? ¡Me quitaron la voz! ¿Quién fue? ¡Ay, no te entiendan! ¡Vale, espérate! Amiga bruja hechicera, por favor, usted ya que tiene hipóximas hechizas, no nos quiere dar algo para poder recuperar la voz de esta linda... ¡No! ¡No te entiendan! ¡Aquí, no te entiendan! ¡Ay, no te entiendan! Gracias.